Buen día, estoy por entrenar. Tengo mucho calor, estoy muy cansada, quiero seguir durmiendo. Es lo que toca, voy a buscar agüita. No está chiqueado de lo matada que estoy. Por Dios. No, 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 no me cansé, pero una banda, fuera de jodos, o sea, miren lo que es mi cara. Me terminé haciendo un reto porque el calor no aguantaba ni la colita. Me voy a desayunar algo ahora porque tengo hambre y después a bañarme. Bueno, ahora sí, te tiro en la cama, lo necesito. No, 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 ¿saben lo que me cansé hoy? O sea, fuera de joda. No doy más, no, doy más. Igual, nada, puedo estar tirada un ratito nada más porque en un rato me tengo que ir. Pero bueno, voy a aprovechar este momento. Ya llegué, me vine a Marta, que es donde yo me hago las limpiezas de cuti, donde compro los productos para mi skincare y demás, que queda acá en Olivos, son unas cuadras de mi casa. No vienen caminando porque tengo mucho valor, porque podría, queda como 10, 15 cuadras, podría haber venido. Bueno, es acá, Alberti y Caseros, Olivos, y me vine a hacer Dermaplanet. Acá estábamos empezando con la limpieza, esta es una murcian de limpieza, leche limpiadora, para que quede bien limpita la piel, obviamente, antes de arrancar, masajeando un poquitito. Y después me puso una mascarilla de arcilla para ablandar un poquitito la piel y esas cosas que yo no usé bien, que la iba brumizando para que nunca se seque del todo, y la verdad es que me gustó, me gustó la sensación, era bastante refrescante. Y después la retiró con estas esponjas bien, bien, bien húmedas, de a poquito, para pasar a la parte del Dermaplanet, que como ven es como, es un tratamiento que obviamente un profesional se nos va a poder explicar mejor, creo que Dada, Dada Tina tiene un post en Instagram. Pero bueno, ven que básicamente con ese bisturí me va como removiendo la última capa de la piel, con ella también los pelitos, por eso la verdad es que la piel queda espectacular, súper luminosa, lisita, suave, y obviamente el maquillaje se luce un montón. Ven como ahí se va viendo que se acumula piel, se acumulan pelitos, de todo. Y bueno, después pasamos a hacer unas extracciones, que duelen, sobre todo en la zona de la nariz, porque yo tengo muy sensible y siempre me hace llorar, pero bueno. Y al final de las extracciones me puso vitamina C y una loción calmante, que después me, es como que me hizo una mascarilla como en capas. Primero me puso la vitamina C, la loción calmante, arriba me puso esta mascarilla que es más pesada, bien hidratante, también calmante me dijo y relajante. Y encima, para hacerme una capa como más pesada y para ocluir, me puso una mascarilla de estas de papel, que están viendo ahí. Y todo eso me lo dejó más o menos 10 minutos descansar, para pasar ya al final, y acá estábamos terminando con un poquito de protector solar, por supuesto. Miren el glow que tiene la piel, o sea, realmente yo no lo podía creer, estaba en shock cuando salí, me encanta. Hace un montón que no venía y me fui muy feliz. Recién salí, miren lo que es la luminosidad de la piel, o sea, está chiquiada. Está chiquiada esta piel. Tienen que tocar, por ser. El sol está en una muy mala posición. Ahora entro al auto y les cuento bien qué es lo que me dice, pero aprecien esto, por favor. Igual lo pudieron ver, pero bueno. Bueno, lo que me dice el karma planning, como pudieron ver, que fue de cuando pasaron el bisturí, que la realidad es que te deja la piel, pero mega, mega, mega luminosa, o sea, a otro nivel. Y el maquillaje se luce realmente de otra forma. O sea, es increíble cómo se luce el maquillaje, porque claro, está como la piel sin, o sea, súper lisa, ¿entienden? Porque saca todo, tipo los pelitos, todo lo que hay, entonces el maquillaje se adhiere, dura, obviamente, pero también se luce de otra forma. Así que nada, estoy feliz. Ahora solamente me toca depilar las cejitas. De repente volvimos a Unicenter. Estamos acá porque ayer nos volvíamos a comprar una cosa, así que estamos volviendo. Y después yo quería ir a Wokka, que está enfrente de Unicenter, a ver si conseguía algo para ponerme en la vida. Pero nosotros íbamos a llegar porque estamos cortitas de tiempo. Y creo que nos vamos a ir a la cocina. Ahora sí, logramos. Y nos vamos a Wokka, que está literalmente enfrente de Unicenter. Ahora les voy a mostrar un poquito. Sí, ¿qué? A los dueños de Unicenter, ¿pueden ocuparse que haya señal adentro? En ningún local, tipo, no, no, nada. No, es una verga. Ay, o sea, que pongan un Wi-Fi o algo. Que pongan un Wi-Fi. Ratas. Ah, ella le decía todo ratas. Miren, ven, ahí está Unicenter. Acá está Wokka. Es bárbaro. O sea, tienen, después gigante, hay toda la variedad que quieras. La calidad no es la mejor, pero es barato. Tienen literalmente todos los talles. No hay chance de que vengas acá y no te vayas feliz. Aparte la energía que hay es hermosa. Miren, hasta maniquís de otros talles tienen. Ahora, les muestro. Me he probado este vestido que me encanta, pero yo no uso corpiño nunca. Y se transparente un poquitito acá. Así que la chica recién me trajo esto y que ahora voy a ver si es el mismo talle. Que me encanta el color. Probablemente me lo llevé. Esto fue un extra, no venía esto. Venía a algo de esto que ahora les muestro. Me probé este conjuntito. Que siento que me re gusta para Navidad. O sea, sí, con zapatos negros. O sea, con estos zapatos que tengo puestos. Que en realidad es así. O sea, tiene la cintura. Pero se la metí para adentro porque no sé si me convence. Cómo queda en conjunto. Onda por separado siento que sí. Es demasiado cómodo. O sea, en realidad siento que estoy muy llamo. Lo amo. También me lo probé en versión vestido. Pero lo que pasa es que al ser largo también pensé la opción de cortarlo. Pero para cuando vean esto ya me lo compré. Ya me compré algo que va a ser eso. Así que el conjunto. Pero lo que me pasa con el vestido es que yo tengo muy ancho acá. Y al ser recto del vestido, el vestido me anchifica todo el cuerpo. Que no está mal, pero a mí no me gusta. O sea, me gusta como la silueta más reloj de arena. ¿Entienden? Como más ajustado abajo. Por eso al ser corto el vestido se ven las piernas más chiquititas. Y ya va cambiando la silueta. Pero bueno. No sé. Me voy a ir por el conjunto creo. A vos también se probó un par de cositas. De estas así transparentes se probó varias. Y ahora me parece que se decidió por esta. Que bueno, se la está probando hacia arriba porque ya se probó otro talle. Es este talle, ¿no? Sí, sí. El talle está bien. Me gusta. Me gusta mucho la combinación de colores. Reba. Está bueno que estas vengan en talle porque generalmente en los otros negocios tipo es un talle único. Estas cosas así de... Sí, sí, no, no. De malla. Amamos boca. Acá ya nos fuimos directo a el cumple del hijo de mi prima, Luca. Y bueno, como ven, acá estaba mi tío, el mejor asador del mundo. Haciendo una pata. Estaba muy tierna. Estuvo no sé cuántas horas habrá estado. Bueno, acá había ensaladita, picadita. Mi otra prima, que no es la mamá del bebé, sino la tía. Hizo toda la decoración. Tiene un emprendimiento de decoración. Se los voy a dejar por ahí por si a alguien le sirve. La verdad es que hace cosas muy lindas. Miren todo lo que armó. Hasta una cajita para poner los regalos. Nada, todo temático. Les hace lo que quieran. Así que se las recomiendo. Bueno, llegué a casa. Ya me hice la rutina. Me saqué el maquillaje que tenía, que era máscara y pestañas nada más. Y corrector. Y ahora me voy a ver. Voy a estar en la pausa de mi gran hermano. Me voy a ver cómo entra Juliana a la casa. Reina. Me gustó. Me gustó que entré Juliana. Me gustó. Así que las veo mañana. No se olviden de dejarme un comentario, un like. Saben que todo me ayuda si les gustan los vlogs. Y las veo mañana.